¡Suscríbete al canal! La punta del viento del reclamo de los sectores populares. Nosotros venimos desde Santa Cruz a esta histórica Plaza de Mayo, la Plaza de los Trabajadores, porque fuimos convocados por nuestra central, que lidera nuestro compañero Pablo Michelli, y obviamente nuestro sindicato Quesate. Venimos porque estamos cansados de que el gobierno nos siga cobrando el impuesto al trabajo, estamos cansados de que el gobierno siga mintiendo en este marco que ha planteado que a los jubilados les da el 82% móvil, que sabemos que es mentira. Que hablaron nuestros compañeros jubilados hoy, la situación desesperante, donde el 75% de los trabajadores jubilados cobra la mínima, estamos pidiendo que el salario que cobren sea igual al que pedimos como salario mínimo, vital y móvil, que es de 5.000 pesos. Venimos a pedir, para que se rediscuta el tema de las obras sociales, porque este gobierno que toma todas las cajas, sabía si podía ver, también se quedó con las cajas de las obras sociales, que no es que nos dan un dinero en forma de subsidio, sino que se quedan con el 15% que aportamos solidariamente todas las obras sociales, y además los trabajadores comprendidos en las obras sociales, damos salud a 18 millones de argentinos. Además, la derogación de la ley en terrorista, que es un tema que queda pendiente. Estamos cansados que en nuestros barrios no tengamos lo mínimo y dispensable para poder vivir, estamos cansados de la mentira del INDEC, entonces por este motivo y muchos motivos más, es que los trabajadores hemos decidido venir a esta Plaza de Mayo, hemos hecho muchos kilómetros, como en Santa Cruz, mis compañeros están movilizándose en cada localidad. Aportando desde nuestra central a la construcción de esta unidad en la acción que hemos desarrollado durante el año, y en esta fabulosa movilización que me parece que nos llena de esperanza para seguir peleando por las reivindicaciones que consideramos que son justas. Todo lo que implica una respuesta a los negocios que han cerrado recientemente el kirchnerismo y el PRO, centrados en apropiarse del patrimonio estatal para los negocios privados. Nosotros estamos acá en función de ese programa de 32 puntos, en función de desarrollar unidad de acción, de todos los sectores del movimiento de trabajadores de nuestro país, fundamentalmente en una mirada transformadora, en una mirada de cambios estructurales. Sencillamente se trata de que se siente, como lo dijo Pablo Michelli, muchas veces a discutir con los trabajadores y las trabajadoras, y si no se quiere sentar con nosotros, porque solamente lo hace con sus amigos y con sus amigas, digamos que sea capaz de convocar a un grupo de ministros que en principio solamente se trata de escuchar, y de que podamos acordar algunas posiciones. Si no, seguiremos marchando todo como siempre, como lo hacemos de la central, seguiremos estando en la calle, todas las veces que sea necesario para defender los intereses básicos de los trabajadores que nos encuentran en unidad de acción, porque es de todos los trabajadores organizados, y de los trabajadores que, digamos, por la falta de libertad sindical en este país, siguen sin poder elegir delegados, pero que individualmente hoy se han decidido a movilizar. ¡Gracias!